entonces hay que bajarlo así es dice que no aguanta si ya ves que te dije que estaba así como llévemoslo entre los dos pero que lleva dos que si ven ahí dale libre ya no ahí nomas ahí deja darle libre pesa si solo despacio miren pero porque te aguardaste mucho o sea así se puso desde allá porque te dije mira como esta el rola te dije yo pues estamos ahí porque la vives lejos en el trocito en el trocito está más bajo porque en la silla se puede estar allá mejor si le hubiéramos sentado en una silla porque esta como aguado para acá mira no hombre recortémoslo para acá mira el vivi ahí si es como me voy a mirar deténgalo ahí ya cuidado y a mi si no está bolino llámelo porfa ay hola lo guiaron mucho tiene fiebre está caliente y preguntame como le quiere el pelo ajá a ver qué pasa buenos días mira que traemos a Rola a usted mira a un lino que como le quiere el pelo mire usted y mire usted que nosotros ya le pasamos unos huevos pero mira usted mira que feo salió el huevo tiene fiebre lo tenemos aquí con usted a ver que le puede hacer usted tiene fiebre tiene fiebre va y se aguado todo si 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 esta bien caliente esta bien consciente no? si Rola esta aguado todo esta aguado todo Hola, ¿qué sentías para abajo? Me siento mal Wow, dice ¿Me permite un cachito? Baja, está bien Rola, sentrémoslo bien Siéntalo, con la mierda Como el cuerpo ya wow Rola, pero para un poco tu cabeza Recostate, ahí mira, recostate ¿Qué sentiste? Débil Como débil Es que desde la casa se vio Brian Si, que estaba Cuando estaba así, estaba mira Se le va la cabeza por el lado ¿Estás triste por alguien? La cabeza se la va a decir cuando tienen ojos Ah, si Como que les duele va Son los chiquitos que no tienen ojos Si Ojalá los niños le puedan hacer algo Como no pueden hablar, lo que hacen es llorar Llorar y llorar y llorar y llorar y aquí Ah, pero este no llora No, porque Como es tan chiquito Que se pone aguado O sea, pero duele la cabeza Y ahora es que uno se pone Si Se va a caer, ves Como Ahí tienes que agarrarlo luego Como dormido A mi también me duele la cabeza ¿Se te pasó tal vez? Mira que dolor Como es lo que le pasó ¿Pero sabes cuál es lo bueno? Que el lobo lo anda cuidando No llega el lobo Si, ya ves Y ahí está Cuando él está ahí Y él ahí Si ¿Vos? Tu tío No le estoy cuidando Aquí estoy también Aparte que me hubiera quedado Cuidando pero mirando Estás aplastado Y aparte que Lo que pasa es que te pesan los tanates Para cara Doctor lo que andas diciendo vos Pues si Hasta ahorita que se levantó solo Va y peale en la espalda Vení que se estuviera ahogando Pues así como a él Usted que piensa que tiene Porque mire O sea Dice el lobo Yo no sé Usted es señora grande Dice que cuando se le aguaje la cabeza Que tiene ojos Ojo Usted que es señora grande Usted sabe Sí, porque los niños Cuando están ojeados Se mantienen todos Aguados De la tierra Y lloran Pero él como ya está grande Ya no lloran Sí, mire este también Ojo Bueno me estoy pegando Los hombres Y eso Y eso O tal vez algo otra cosa Mala Cerámica Mire pues Lo que pasa es que A él le pintaron también El pelo Y dice que cuando anduvo tomando Le decía a la gente Que lindo tu pelo Que tu pelo Y ese estorbo Yo le digo que le ojeado Venga a ver aquí Venga Espérate Mira 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 Es cuando los niños ¿Se acuerdan cuando los niños tienen ojos Y le lleven la cabeza? Sí Y como le lleven ¿Eh? ¿Qué opinan ustedes? ¿Suen los ojos? No No ¿Ves cosas malas le hicieron? No me asusta No me voy a meter que era asustar Doña Michi Es una cosa mala Pues sí Mira que el hueso salió El huevo salió Como dicen algo sobrenatural Salió Vos también tenés experiencia En eso De que ya pasó con su hermana La otra vez Que dijiste Eso le llaman Es sobrenatural Pues Que Aparte cuando uno se enferma Pero aparte cuando Una persona le hace algo Uno es sobrenatural y ver a doña Michi que el huevo salió la yema amarilla y a la paz le salió otra chihuahua ahí tiene la foto Brian como que fuera ojo o no se que es mire, mire y eso ve ya ves, ese es el solo ojo mira la chihuahua que estaba aquí ve ajá ya ves mira lo malo ves en la cabeza el rola mira le va así y eso no lo pueden no, esa es cosa mala que tiene mire esas manchas no es cosa de ojo pero y Don Lino porque se tarda tanto? Don Lino! que? para entrar Don Lino va a quemar la cocina bueno entonces estamos esperando, ah ya empezó yo se preocupa es que Don Lino solo lo vino a ver solo en la cabeza porque se te pasó, solo lo vino a ver hay que llevarlo para adentro hay que entrarlo por donde? por aquí o por allá? por aquí o por aquí? donde le van a acostar, hay silla allá? si, aquí hay una silla, allá allá? apala puja pero no tiene fuerza por favor pero no tiene fuerza por favor se la lleva de muy musculudo que el es full full le vamos a ella no, allá hay una aquí se quedan ustedes si muchachos nos vamos a entrar ya con permiso Don Lino yo no tengo que estar ahí con el venta se va la mochila ay, yo quiero ir a ver don Lino se está haciendo vas para allá cierro la puerta Don Lino? cierrela ¿cómo? Ahí está el manguero y no agarras a tu tío, se le va la cabeza para un lado. No, mira vos que no se va para allá. Este no es enfermedad natural. Esta enfermedad es sobrenatural. Este hombre ha tenido problemas con otras personas por ahí. Y esas personas le han hecho cosas malas a este. Le ha puesto fiebre, le ha puesto dolor de cabeza y agudamiento del cuerpo. Eso no es natural. Sí, Badolino. Y hasta ahí se queda pensando. Y mira, el puro no lo lleva bien. Lo malo que le hicieron. Uy, lo llevan mal. Sí. A este hombre, un muchacho lo tiene así bien fregado. Y por aquí cerca vive. Estás viendo Rola. Rola. Escucha lo que te digo. Vos has tenido problemas con una señora. Una señora bajita. El marido de ella. El marido de ella. Te hizo cosas a vos. Pero el marido. Quiere algo con vos. Pues hasta aquí no sabe que es lo que quiere. Pero esos son los celos que ella tiene. Pero la señora quiere verte a vos destruido de una vez. Y el único problema que he tenido yo es con Salvatrucha. Él es el único. De ese mismo te hablo. Salvatrucha tiene a este hombre así como está. No hay otro. Levantar el espíritu. Entonces no es ojo. Echale el humo. Echale el humo. Echale el humo. Echale el humo. Él lo dice mira. Él lo dice. Salvatrucha. Pero con esto mira. Oye. No tengo pena. Él sabe lo que hace. Levanta el alma. Vaya gracias. Esto es un malo que se te vaya. Vale. Que vuelva tu espíritu normal como sos. Como que esta reaccionando. Si. No. Es que esto es muy bueno. Esto le esta calando. Pero esta solo es una limpia. Si una limpia. Si este muchacho. Tiene fe. Te va a curar. Ya mas tarde de mañana va a estar normal ya. Vuelve a la normalidad. Porque mira que esta le gran daño a la presión. Vuelve. 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 Y ya esta con la trampa cerrada. Si. Mira que. Si. Porque ahí va como. Ajaja. Ya se sentí mejor. Pero ellos por dentro saben lo que están haciendo. Por dentro ellos. En su mente tienen. Malos pensamientos para este hombre. Aquí están bien. O sea que están bien. O sea que están bien ellos. Todos lo tienen encerrado ahí va. No quieren decirle a nadie. Ajá. Pero el Rola se mira así como. Le vas a Rola. Es que el se siente débil. Así como. Sin ganas de nada. Con esto. Primeramente Dios confía en Dios. Todo se puede hacer. Si. ¿Ves? Callado. Se queda Rola. Va a dolir. Si. Callado. Los ojos tienen llorosos. A ver. Así que le levanta. Tienen llorosos los ojos. ¿Tienen llorosos los ojos? ¿Tienes fe? ¿Donde estoy? Ay. Rola. ¿No viste que te quedaste? Si. Si. Si tienes fe. Todo va a salir bien. Ajá. A vos. Este. La gente te ha hecho cosas malas a vos. Ajá. ¿Por qué? Porque ella no quiere que vos platiques con salvatrucha. Ajá. O sea que de ahí está eso. Y mira. Aquí lo marcó. Mira. Por dentro ellos saben lo que sienten. Odio. Hacia tu persona. Ajá. Pero mira. Tienen la boca cerrada. Mira. Ninguno dice nada. Ajá. Si. Pero si tienes fe. Todo te va a salir bien. Ajá. No sabes dónde estás. ¿Dónde estás? Pues es en mi. ¿Aquí en la casa aquí conmigo estás? Con don Dino. Con don Dino. Ajá. Es que tu mal venía inconsciente. Aquí todos te vamos a echar el huevo. Para que. Ese es tu daño. Se te vaya a destruir. Inmediatamente. Ajá. Es como sale el humo. Ajá. Sí. O sea que ustedes me trajeron para acá. Si. Si. Yo te lo pongo bien mal. Si tienes fe. Después que. Cuando le pasamos el huevo estaba todo aguado. Como dijo la Vivi. ¿Cómo se ha ganado? A vos te ha hecho un montón de daños. Ajá. Porque te sentías así. Vuelto débil. Desganado. Con fiebre. La. La. La mente ida. Todo. Ajá. Las chispas. Eso es lo que no les gusta a ellos. Ve. Agarra fuego. Ajá. Como hielo. A ellos no les gusta eso. Mira. Ya. Mira. Ya. Ese es el daño que ha hecho. Como que fuera menche cuete le hace. Que feo va. Si. Como que tuviera pólvora ahí. Tiene pólvora. Si. Es el daño que te han hecho. Pero aquí con esta limpia te va. Se te va a despejar tu mente. Te va a sentir no tan tranquilo como se diga. Pero. Va a sentir la mejoría. Y si vos tenés fe. Con esto vas. Vas. Vas a salir adelante. Ahora si no. Vas a necesitar otra limpia más. Y una tu toma. Ajá. Para que quede mira. Así. Ya como estabas. Ajá. Ajá. Ajá, ya. Ajá. Ya. Aravigne.